YOKOYA YUKI Bueno, esto promete Promete y promete bastante Ok ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Empezamos fuerte Vamos ahí a tope Esta niña, por Dios Por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! ¿Nanica ocurraせてしまうようなことを してしまったのでしょうか? No Quizá no entiendas una palabra de lo que digo Pero tengo que decírtelo Eres la mujer más bella que he visto en mi vida Mucho, mucho más tarde ¿Yuki-sanは oírどうする? 俺はコンビニ行こうかと思ってるんだけど ¿Katzita-pan? ¿Eh? ¿Katzita-pan食べたいの? Creo que es muy obvio que sí ¿Pero? Oh, no, 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 amigo No te equivocas ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Wow! 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 ¡Es hermosa! Y... ¿Ya? ¡Ah, ya! ¿Quien lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! ¿O sea que lo que hizo... ¿Lo hizo en vano? Pues sí, güey, no mames que no ves Que hombre, lo seguiría al infierno y de regreso Cierto, ¿eh? Cierto Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Y espérate, que aún no has visto nada Sí lo es, Lu Esos dos marineros encontraron el amor Detalles, señor, usted no se fije en los detalles Bueno Ok, quizás tengas un punto Pero... Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, ¿eh? ¿Dóna taca co-ke-con-sa-re-ru-des-ka? Ah, ya... Yuki-san va a-tas-sino-nei-chan-ni-nat-te-ra-ul-res-i-na-te ¿Ni-ko? Ya, baby, ya Ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya Yuki-san-date o-ni-chan-no-kota-suki-da-yone Ni-ko-omae Ay, ay, la friendzone Un chingadazo dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón Al día siguiente ¡Soco! ¡Nen-den-dai! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Ya! 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 12 segundos después ¡Ara! ¡Hajimete no o客様! ¿Are? ¿Maruyama sensei o...? ¡Kiou kara rinji de hokein o shiteiru Nitta desu! ¡Yoroshiku ne! ¡Ay, pues qué doctorcitas tan preciosas, ¿no? Así, sí me enfermo ¡Doctora, estoy enfermo del corazón! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ay, ese viejo verde! ¡Choku ga rio me ni sasari maşite! ¡Choku ga me ni? ¡Iro, iro, to zijo ga! ¡Ah! ¡So! ¡Bryan es hermosa! ¡En eso tienes toda la razón! ¡Pero ojo! ¡Que aquí hay giro de acontecimientos! ¡Espérate un momento! ¡Me drobo, esa mujer es muy sospechosista! ¡Tengan cuidado con ella, por favor! ¡Ah, señor! ¡Usted siempre es descofiado! ¡Cálmese! ¡Gankyu ni kizu wa nasa soo ne! ¡Oh! ¡Sore ja! ¡Hoka ni warui tokoro ga nai ka! ¡Mite aage masou ka! ¡Qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué! 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 ¡Hitoyoshi-kun! ¡Ay, Fede Lobo, la historia se puso buena! ¡Hugo delicioso! ¡Maldita sea, ma! ¡Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidare! ¡Nani, cono qütenkae! ¡Ero manga no hoga, nada joso ga alu kedo! ¡Oh, es maravilloso, tendré sexo! ¡Adiós, virginidad! ¡Diosi-sama! ¡Me hago mucho! ¡Ay, Diosito! ¡Se puso buena el chisme! ¿Y luego qué pasó? Solo espero que seas gay, la verdad, porque... Ya quedaste como uno, de todas formas No, Maturma, no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre ¡Hola, Martín! ¡Queremos ver chingadasos, carajón! A ver, a ver... A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Tú ¿es oros Pequee quedamos en lo contrario? No, 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 no. Bueno, si... Unos momentos después ¿Qué? 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 Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¿Ve cómo se es malévola esa vieja? Yo les dije, hace rato les dije. ¡No nos dijo nada! ¡No, sí yo te dije hace rato! ¡No, no creo! ¡No, no creo!